Siempre por fuera del sistema Me ha cerrado mi forma de vivir Voy a ser lo que quieres de mí Voy a ser como me quieres Solo tengo mil olas Yo lo tengo, mil olas Yo lo tengo, mil olas Yo lo tengo, mil olas En las calles, todo el tiempo, contra todo En las calles, me mantejo, contra todo Contra todo Contra todo Contra todo En las calles, me mantejo, contra todo En las calles, todo el tiempo, contra todo En las calles, me mantejo, contra todo En las calles, todo el tiempo, contra todo